A ver, ¿dónde caemos? Bueno, ¿dónde caigo yo solita? Opa, Zetas No, mejor no Ay, ¿o sí? No, mejor pa' acá, mejor pa' acá Ay, es que Zetas me da cosita caer sola Los hago sembrados por caer en grupo aquí Aquí así sea me cubro con el agua y eso Arrame aquí Ay, no me jodas, un Franco Sí, como es un fusil, pero era gris Sí, el Franco sí era azul A ver, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Se lo pegó, se lo pegó, se lo pegó Ay, ¿este? ¿El de la agüita? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ay, se me voló Ahí está Creo que ya están peleando, sí, sí, sí Escucho las balas A ver, aquí va Y me dan como unos lagas Es porque No sé si se alcanza a ver Ok, gracias carro, gracias Gracias carro, gracias A ver, por aquí escucho Ahí está Ay, que no me mate Dame esto, dame esto Con cuidado Pero si estaba quietita, no Ay, no te escapes, desgraciado No saltes, no saltes, desgraciado Muere, muere Muere, te digo Muere Casi que no muere Ay, casi que no se muere Yo me di muerta Por Dios Respiro Me están expectando cinco WTF Otro, escucho otro por acá A ver Que no me pille sin balitas Uy, allá hay uno En el tambor ese A ver Tranquilidad Acá nos curamos Tranquilidad No me ataca Como que es un bot Potencio Ah, me quiere hacer La envolvente por acá Tómalo Tómalo Ay, casi me iba a apagar la cabeza Le vi la intención en la mirada Uff A ver Por ahí al fondo Creo que había uno por el puente Creo Uy Fusilo, fusilo, fusilo Dame, dame, dame Ya tengo escopeta Ya me siento muy segura Ok, a ver ¿Quién casamos esta vez? Gracias moto Por pasar Gracias perro Por ladrar Si, mejor yo Benditas Ay, fue mi chica perro ese No me calla Creo que es perro Pero tiene voz de perro No sé si se alcanza a escuchar En el micro No hay cofre A ver ¿Qué me hace por aquí abajo? ¿Qué hay? Ah, vale Minis Ah Si, mejor yo Minis Un escudo bordo No, pero ya voy full ¿Por qué? Dios mío La jauría Oh por Dios Oh por Dios Cosas que solo pasan en Latinoamérica Me vio, me vio, me vio Me vio No me estaba haciendo el aloque Pero me vio No, no, no A ver, a ver Asómalo Toma Toma la tuyo Toma Toma Eso A ver A ver, a ver Uff Tengo una gris presa morada Ay Ay Ay, no me gusta Pero me la llevo ¿Dónde está? What? What the fuck Se mete el camión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo, lo escuchaba aquí al lado mío A ver Déjalo quietito 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 Ay, se lo pegué A ver El camión me tapa ¿Ah? ¿Qué se hizo? Ah, vale Allá va Allá va Allá va Quédate quietica ¿Será que esto es un bot? Pero es que No sé Corren en zigzag Uff Uff Que se lo pego Ay Hasta un toquecito Muere No puedo Uy, pensé que me iba a bajar todo el escudo Uy, tiene un escudito gordo Bien Excelente Excelente Escarciña Uy Eh Vamos a ver el atardecer Mira ese atardecer tan hermoso Mira los tres que me están expectando Mira ese atardecer tan precioso Hermoso Fortnite Mira, mira, mira en el suelo como se ve El reflejo del sol Pero no se ve el sol Eso sí El sol no se ve Se ve la nube Pero no se ve el sol Ah, qué bonito el bosque Bosque de pinos Los pinos me encantan Bueno, los de Fortnite no me matan Pero están bonitos A ver, será que por aquí va a líneas Uy, cobre Vamos a ver Vamos a ver un cobre Otro bote Ah, bueno Ay, castémoslos Para no dejárselos a nadie Acercarme allí A albercas A ver A ver qué se ve por ahí Uy Uy, sí Tiritos Uy, hay un loot LOL Uf, será que abajo Y ya vi la torre Está del fondo Está andando allá Se están andando allá Al fondo A ver, a ver Uy, una escopeta azul Ay, quería ir por ella Pero Ah Qué hago, qué hago Por aquí, qué hay Ay, es que Prefiero La verdad yo prefiero la táctica Pero no sé Uy, se están andando aquí A este lado también Están como por ahí Por los pinos esos Vamos a acercar de chismos A ver Ah, aquí hay otros Y se agacha Y se agacha Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Está malo LOL Se murió de una Ay, al fondo Voy a otro Con cuidado Lutea tranquila Con cuidado Con cuidado Lutea tranquila Cuidado 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 A ver Quiero Quiero esa escopeta azul La quiero Que la quiero pa' mí Que está por aquí Creo que ya se largó Muy bien Hay unas camas Ah, yo tengo camas Voy a subir por esa escopeta Escopeta es mía Cuidado No te caigas No te caigas No apagas que te conozco No te caigas Por favor No, no, no Cuidado Ay, llegué Bien, bien Llegué pa' acá Esto es mío Cuidado La zona A ver Oh, bien No me impulsó tanto Como yo creía Pero está bien Tengo que tener cuidado Que por aquí hay enemigos Ahí veo una pared Ok, me curo Coge ese bote Y me largo Uy, un carro Uy, que no venga pa' acá 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 Ya, ya me curé A ver, un botiquiño Listo Uf, ya va varios Y otro LOL Uy, unos ajís Me los va a comer Ay, estoy nerviosa Que me disparan De por allá arriba Ajá, sí Gracias, perro Otra vez La jauría Uy, material La jauría Ataca De nuevo El del carro Yo lo he escuchado Por acá Pero que se me hizo Lo escuché como Dando vuelta Ay, ahí hay uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Tómalo Uf Ay, me quito el escudo No quería que me disparara No sé Yo no sé si es Cuando se lo pegan A uno siempre Son bots O Simplemente es Gente con puntería Con más puntería Que uno ¿De dónde está disparando? Ah, ya lo vi Pensaba que estaba Riendo el edificio Pero estaba en el piso ¿Pero por qué te mueves Cuando te voy a disparar? Desgraciada ¿Tú eres un bot O qué eres? Ay, el pino me tapa Ahí viene, ahí viene Pensaba que no la mataba así Ay, bien Tiene un escudo gordo Bien, bien, bien Excelente, excelente No, no, no Tú no El del carro no El del carro ahora no No, no, no Quédate ya Quédate ya Quieto Quédate ya Quieto Déjame me tomo esto Quédate quieto 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 Eso Muy bien Así me gusta Ahora regreso a mi arbustiño Es malo Uy, lo deletie Lo deletie Bien, bien, bien ¿Dónde está? ¿What? ¿Cómo no le pego? ¿Cómo no le pego? ¿What the fuck? Yo estaba segura Que le pegué Al menos un escopetazo De esos 10 que le pegué O bueno Que le intenté pegar Porque no le daba Ay, este tenía minis No El que el de allá arriba tenía Minis, minis, minis No No tenía minis ninguno Ve ¿Y ahora qué hago? Tengo mello Tengo miedo Ay, no 8 kills No No quiero perder esta partida Creo que voy a ir Por la montaña Pegada al borde Para que no me den Los bots Pero es que si lo tengo En un edificio Me snipea Ay Voy a ir agachadita Sí, ya escuchar los bots Mira agachadita Con cuidado Bueno, ahí no está En ese edificio no está No aparece A ver Con cuidado Con cuidado Aquí, aquí Aquí me voy a hacer mi casita El trapisito Ok Le reemplazo Le construyo Le reemplacé Lo mareo Lo mareo Perdón Mi construcción No es muy buena Mi edición menos Ahí está Ahí está Tómalo Sí 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 Oh, ya Ay, gracias a Dios Ah Victoria, Rafael Bien Eso Celebren Moto y perro Eso Wow Wow Tómalo ¡Gracias!